Música 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dombo 10! ¡Venerme, ahí! ¡Sigue, 50! ¡Eso es! ¡Sacale el niño! ¡Llevan, levan! ¡Llevan! ¡Tranquilo! ¡Ven! ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! ¡Niña! ¡Buena va! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muena! ¡Ven a la marcha! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ayuda! ¡Márcalo! 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 ¡Dos Kim! ¡Ven! ¡Dos Kim! ¡Ven a oreja! ¡Ven a oreja! ¡En ciclo!! ¡No! 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 ¡Ven en ciclo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video